Bueno, atrás de mí, como les decía, está un avión B-24, que era el que traía todos los recursos y ayuda para los que estaban atrapados en el gueto aquí en Varsovia. Esta ciudad fue la que en 1939, específicamente el 1 de septiembre, sonó la alerta de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Aquí oficialmente se inicia la guerra a partir de esa fecha, aunque ya habían habido invasiones antes de parte de los nazis, se marca el inicio donde Inglaterra le declara la guerra a Alemania y Francia también, y donde se inician las hostilidades. Entonces, Colonia quedó devastada, Varsovia arrasada por completo, pero hoy esta ciudad está completamente renovada. Pese a todos esos sufrimientos que pasaron primero en la Segunda Guerra Mundial y luego a lo largo de la ocupación rusa, hoy Varsovia es un ejemplo de cómo se puede reconstruir desde las cenizas un estado, una región, un país. Hay un libro de Andrés Oppenheimer que habla sobre cómo se puede construir después de que todo se ha acabado en los países. Y él dice que a lo largo de muchas visitas en países que tuvieron este tipo de problemas, conflictos, derrotas, hay dos características que tienen estos países que han resurgido. Número uno, la inversión en infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos. Y la otra es llegar a las paces con el pasado que han tenido estos pueblos, hacer investigaciones de la verdad, llegar a determinar qué fue lo que realmente pasó en los conflictos y luego tener una visión en común para el futuro. O sea, todos trabajando en pos de un logro específico, no cada uno tirando para donde mejor le corresponde. Y hoy Varsovia es un ejemplo de cómo se puede salir adelante en una ciudad que es moderna, que es una democracia y que hay muchos negocios por hacer aquí en Europa del Este. Les invito para que tengamos nuestro siguiente crucero de río y específicamente las excursiones precrucero en Europa del Este, en Europa Central, a través del río Danubio o el Rhin, con Field One World, la agencia especialista en cruceros. Gracias.